¡Vamos a comenzar, señoras y señores de la secundaria! ¡Vamos a comenzar, señoras y señores de la secundaria! ¡Téngate el sabor! ¡Téngate el sabor! ¡Vamos a comenzar, señoras y señores de la secundaria! ¡Vamos a comenzar, señoras y señores de la secundaria! la tarea al silencio recordando un saludo para que quieran escuchear y se ejercicio con la fe con su padre y después de sonrisa en el vino para ahora amor amor salto haciendo de parte de la escala y hay alguien que parece que maldito teo para que te arregla el buen principio y ahí es mi amor el fin y cuál es el amor hay un primer opción aquí hay un plano el excelente el fin el tercer grupo el saludo y el saludo el saludo ¡Aquí se les da mucho! ¡Para el chefe de Nomi de Pobla! ¡Para el chefe de Nomi de Pobla! ¡Para el chefe de Nomi de Pobla! ¡Para el que nos da a la gente 3! ¡Pobla el chico! ¡Pete el acordeón! ¡Pete el acordeón! ¡Solo como para que? ¡Aquí es! ¡Sentos aquí! ¡A todas las dos! ¡A buen amor! ¡Eso mucho! ¿Cómo se llama? ¡John has la vida, que te amo! ¡Pretá compañías! ¡Aquí son los chicosísimos, saltó el ritmo, Mario! ¡Para el chefe de Nomi de Pobla! ¡100% eléctrica de Nomi dada! ¡Cuando conmigo estás!